¡Qué vergüenza, ni qué vergüenza! ¡Hombre! ¡Esta canción va a dedicar! ¡Mami, qué será lo que tienes ahí! ¡Mami, qué estaré tan nervioso cuando vuelvo colgando! ¡Tengan contar un cuento! ¡Mami, qué será lo que tienes ahí! ¡Mami, qué será lo que tienes ahí! ¡Mami, qué estaré tan nervioso cuando vuelvo colgando! ¡TenganOfluya! ¡Mami, qué estaré tan nervioso cuando vuelvo colgando! ¡Mami, qué estaré tan nervioso cuando vuelvo colgando! ¡Esta canción va a dedicar! ¡Gracias, emitted chop engañando al cuento! ¡Hombre! ¡Mami, qué estaré tan nervioso cuando vuelvo colgando! Mami, está ahí, está nervioso, con los huevos colgando. ¡Venga, va, va! Mami, ¿qué será lo que tiene en esto? Mami, ¿qué será lo que tiene en esto? ¡Es que está morenito! ¡Gracias!